Mundo Obrero Radio, una voz de la mayoría social. Un saludo a todos los escuchantes de Mundo Obrero Radio. Tenemos hoy el honor de contar en nuestra emisora con Carlos Midense, que es embajador de la República de Nicaragua en España, de la misión diplomática. Y nos han dicho que ese escritor, que en 2016 presentó un libro sobre Sandino, y ahora él nos lo contará, y además es una cosa muy importante ahora que está de actualidad, es académico del pensamiento colonial latinoamericano. Un saludo de Mundo Obrero Radio al embajador y al pueblo de Nicaragua. Bien, muchísimas gracias a ustedes por darnos la oportunidad de poder llegar a los escuchas de su radio y de este programa en particular. Sí, como bien dice, pues nosotros también hemos estado vinculados al mundo de la academia, al mundo de la investigación, al mundo del pensamiento. Y ese libro que menciona es un libro que cierra una especie de trilogía alrededor de lo que es el estudio del sandinismo en Nicaragua y en la región. El impacto que tuvo el sandinismo dentro del proceso de modelación de las identidades, de las luchas de nuestros pueblos y en particular de Nicaragua y Centroamérica. También tengo algunos trabajos vinculados al pensamiento de Rubén Darío, que también es otro de los titanes, por llamarlo de alguna manera, de la identidad de nuestro continente. Y sí, el más reciente es un estudio sobre Rubén Darío, ese sí fue publicado aquí no hace mucho tiempo, y ese de Sandino que mencionaba en el año 2016. Muchísimas gracias nuevamente, pues estamos aquí para comentarle un poco sobre lo que estamos haciendo el día de hoy en Murcia. Esta visita, como Carlos ha dicho, la realizamos en la región de Murcia, en la que se encuentra de visita, y esta mañana hay una inusitada actividad. Primero hay una conferencia con el título de Sandino, Actualidad y su lucha y pensamiento antiimperialista, en un ciclo que es de Darío a Sandino. Luego hay una degustación gastronómica y una promoción turística de un país tan bello y tan precioso como es Nicaragua. Y por último, hay la presentación de la plataforma sandinista en la región de Murcia. ¿Qué objetivo tiene en este conjunto de actividades en la región de Murcia hoy? Pero también sabemos que está haciendo un recorrido por el conjunto de comunidades y regiones y nacionalidades de España. En primera instancia, la idea es dar a conocer, como decíamos, el pensamiento de Sandino, pero estamos en la etapa de conmemorar el 85 aniversario de su partida física. Y como decíamos, Sandino para nosotros es el faro que ha venido guiando todas nuestras luchas. Y como bien lo planteaba, tejiendo o articulando las redes de solidaridad en España con la revolución sandinista, con el gobierno de Nicaragua, con el Frente Sandinista, con el pueblo de Nicaragua, y su lucha, y por eso también dentro del acto, una de sus actividades es el lanzamiento de la plataforma de solidaridad con Nicaragua y el Frente Sandinista de toda la región de Murcia. Y un tercer elemento, como usted bien lo planteaba, pues es la promoción del país, la promoción de Nicaragua desde el punto de vista turístico, desde el punto de vista gastronómico, desde el punto de vista económico también, para que se enteren que el país ya ha entrado en un proceso de normalidad desde hace mucho tiempo, y que en estos momentos están abiertos nuevamente todo lo que son los circuitos turísticos, comerciales y económicos de Nicaragua. Entonces, el acto en sí tiene esos tres componentes, hablar un poco del pensamiento de Sandino, la incidencia que ha tenido en las luchas de nuestro pueblo, el lanzamiento de la plataforma, como bien decía, ya de manera pública, y desde luego tejer esas redes de solidaridad y hacer, decíamos también, promoción de nuestro país. De Rubén Darío a Sandino. Y hoy, como estamos viendo en los medios de comunicación, la situación en América Latina, además, actualidad es su lucha y pensamiento antiimperialista. ¿Sigue siendo vigente la idea de lucha de Sandino y el referente de Rubén Darío para el pueblo nicaragüense? Sí, sí, en realidad es, como bien lo decía, ambos son el faro de la identidad, tanto de la identidad nicaragüense, pero también de la lucha, de la batalla. Ese proceso que nuestros pueblos siguen constantemente para encontrar su verdadera democracia, su democracia propia, para encontrar también su libertad. En ellos nosotros hemos venido encontrando todo el cúmulo de su pensamiento, del ideario de Sandino y del ideario de Rubén Darío. Son los que han venido forjando, decíamos, el proceso de la lucha libertaria en nuestros países, en particular en Nicaragua, en Centroamérica y desde luego en todo el continente. Eso ha unado en cada uno de los países de nuestra América con sus propias figuras importantes, Bolívar, Martí, Zapata, pero desde luego en el conjunto de todo el conglomerado de idearios, pues Sandino juega un rol fundamental, tanto en lo que es el siglo XX como en las luchas contemporáneas. Hoy vivimos un ataque, vamos a llamarle neoliberal, neoconservador, a los países de América Latina que han tenido gobiernos progresistas, gobiernos que han querido transformar la realidad y ser dueños de sus vidas, de ser dueños de su futuro. Al final, todo queda para controlar los recursos y los gobiernos de sus países. Desde su punto de vista, ¿cómo está, cómo se encuentra la situación ahora en América Latina? Bueno, en realidad, pues América Latina en estos momentos está entrando en una etapa ya de recuperación, como hemos podido ver, de los gobiernos progresistas. En el caso de México, es altamente valorado, pues el hecho de que en estos momentos el gobierno de Andrés Manuel López Obrador le está dando un giro a todo lo que es la política exterior mexicana y desde luego eso va a tener una repercusión positiva para el resto de la región, pues porque es una de las potencias de nuestra América y desde luego hay también una efervescencia fuerte en Argentina, posiblemente el retorno de Cristina Fernández de Kirchner. Obviamente siempre el compañero Evo Morales por Bolivia, pues hay una enorme fortaleza de la revolución pluricultural y desde luego el sandinismo que en Centroamérica en gran medida tiene una enorme incidencia. Entonces yo creo que hay en estos momentos una etapa en donde los gobiernos de izquierda están procurando y los pueblos en sí mismos están recuperando en gran medida todo lo que es la conciencia con relación a atraer nuevamente a las fuerzas de izquierda al gobierno. Muy bien. Estamos en un momento en el que hay una plena actualidad y una efervescencia de información sobre Venezuela y la situación actual que vive. En estos momentos las televisiones, los medios de comunicación españoles nos bombardean diariamente con el tema de la ayuda humanitaria de Estados Unidos a Venezuela, pero en Nicaragua sucedió un hecho en 1983 en el que también Estados Unidos planteó ayuda humanitaria al país y lo que al final se descubrió es que dentro de esa ayuda humanitaria habían armas. ¿No aprenden? ¿Siempre repiten la misma historia? Sí, bueno, hay un autor estadounidense que se llama Jack Brickman que es un científico estadounidense que tiene un libro extraordinario que se llama El imperialismo humanitario y él ahí precisamente hace todo un recorrido con relación a este estratagema que es utilizado por los imperios y cuando los imperios me refiero en todo su conjunto y desde luego pues una de las formas que han venido encontrando para poder hacer estos tipos de penetraciones no sé si vivió en Nicaragua se vivió también aquí en Europa todo en las partes de Bosnia etcétera y pues y ahora se quiere plantear nuevamente en Venezuela es la repetición en gran medida de los patrones de actuación que siempre y cuando nosotros hablemos un poco ahorita del pensamiento de Sandino vamos a ver cómo en la lucha que Sandino sostuvo para sacar a las tropas estadounidenses se dieron fenómenos que más adelante se van a repetir también en la historia de nuestro país entonces sí hay una repetición de patrones con relación a eso Será interesante escuchar la conferencia y vamos a otra situación 2018 los medios de comunicación aquí en España le llamamos del sistema etcétera dieron profusa información de la situación de Nicaragua y nosotros queremos preguntar al embajador cuál es la situación económica de Nicaragua Bueno la situación ahorita social política económica en nuestro país es totalmente estable es decir en nuestro país nosotros podemos decir que el sandinismo liberó por una segunda vez al país el 15 de julio del año 2018 en donde se sacó del secuestro que se tenía a la población nicaragüense al país como tal y empezó a activarse en ese momento un programa de apoyo a las víctimas eso por ejemplo los medios de comunicación nunca lo mencionaron y no lo van a mencionar jamás y en estos momentos pues se acaba de también sacar a luz una política y una ley de reconciliación y de cultura de paz en nuestro país precisamente para fortalecer todo lo que es el proceso de diálogo desde la base desde la comunidad que nosotros estamos clarísimos que es el diálogo más fructífero es decir entre las familias que por alguna u otra razones se vieron enfrentadas en ese momento en actualidad esta gente está entrando en una franca conversación en una franca puesta en evidencia de lo que sucedió es decir cómo fueron engañados es decir cómo fueron en gran medida motivados a través de las emociones precisamente para algunos de ellos participar en lo que nosotros estamos clarísimos de un intento de golpe de estado a través de un formato de guerra híbrida el formato de guerra híbrida también es otro de los formatos que el imperialismo colonialismo ha venido en gran medida tratando de impulsar para sacar digamos del gobierno a movimientos progresistas como el Frente Sanista entonces en estos momentos el país ha entrado en una franca recuperación decíamos de sus circuitos turísticos de sus circuitos económicos de sus circuitos comerciales el país como tal es el país en la región que produce el 100% por ejemplo de los alimentos de su canasta básica eso no lo dicen los medios de comunicación y esa estructura productiva quedó intacta y sigue intacta es decir sigue en estos momentos moviéndose por eso es que el país durante esos meses de secuestro que se hacían los llamados a paro no tuvieron el efecto porque el 85% de la economía es manejado por la pequeña y mediana empresa que había sido y que sigue siendo capitalizada y fortalecida precisamente por el gobierno sandinista entonces en estos momentos están nuevamente llegando ya todo lo que son los turistas europeos estadounidenses mismos y de la región a visitar nuevamente nuestro país el instituto nicaragüense de turismo también ha entrado dentro de una campaña fuerte a nivel internacional para seguir promoviendo el país en algunos momentos ayudados por las embajadas en el caso nuestro por ejemplo estuvo aquí en Fitur y hicimos una buena promoción del país hubo una muy buena acogida ahí de los profesionales del turismo y también del público o de las personas que quieren visitar nuestro país entonces Nicaragua en estos momentos invitamos a que nos visiten es el país más grande de la región el país más seguro de la región el país digamos más diverso de la región tan diverso pues que tiene dos partes una parte pacífica y una parte caribe donde usted puede por un lado disfrutar de gastronomía elaborada de maíz por el otro lado gastronomía elaborada de marisco y coco por ejemplo entonces están cordialmente invitados a que visiten a nuestro hermoso país lógicamente nuestros escuchantes por la línea editorial de nuestra radio quisieran que usted nos dijera que el embajador nos dijera cómo está la situación política del país en este momento como bien le decía pues está estable obviamente estamos entrando en un franco proceso de diálogo a través de las comunidades a través de las bases y que es el consideramos y como experiencia que hemos tenido consideramos que es el diálogo que tiene mayores efectos positivos el país está estable como decíamos hay conversaciones se está obviamente moviendo todo lo que es el sistema productivo decíamos están también aprobando leyes en beneficios de la población ahorita el país acaba de arrancar ya todo su proceso de formativo educativo es decir el ministerio de educación abrió el llamado matrícula y arrancó el año lectivo eso da pie a decir con toda seguridad de que el país ha entrado digamos dentro de su proceso de estabilidad total bueno por último Nicaragua es un país con más de 6.400.000 habitantes con 15 departamentos dos regiones autónomas como en España y tiene un marco incomparable que es el Mar Caribe en estos momentos le ponemos los micrófonos a disposición del embajador acá hago una invitación a quienes nos escuchen a visitar Nicaragua y a ir a Nicaragua claro sí desde luego invitamos a todo el público escucha de su radio y de su programa en particular para que nos visite como bien lo decía Nicaragua puede albergar y alberga o tiene una oferta turística para todos los gustos para todos los bolsillos si podríamos llamar de alguna manera para aquel que anda buscando turismo cultural turismo de aventura turismo digamos extremo para el que anda buscando turismo también histórico Nicaragua lo tiene todo Nicaragua también turismo gastronómico como bien decía solo en la zona pacífica de maíz en Nicaragua hay aproximadamente 200 platillos que se elaboran sobre la base del maíz y en la parte caribe bien decíamos sobre la base también del coco hay cantidades de platillos que ustedes pueden disfrutar pero además de eso Nicaragua es el país más seguro de la región también Nicaragua es uno de los países en donde nuestra ciudadanía es decir nuestro pueblo recibe con los brazos abiertos a quienes nos visitan es un país caluroso es un país cálido muchísima gente que ha visitado nuestro país sabe de la bienandanza que tiene nuestro pueblo con los turistas que nos visitan y que nos gusta digamos compartir también lo que tenemos desde luego desde las piezas naturales hasta la historia de nuestro país entonces los invitamos a que nos visiten y desde luego después van a quedar encantados y van a invitar a otros ustedes para que nos visiten en Nicaragua pues queda dicho visitaremos en Nicaragua y le damos la gracia al embajador a Carlos Midence por haber estado con nosotros en Mundo Obrero Radio muchísimas gracias muchísimas gracias a ustedes Llega Mundo Obrero Radio una radio para la mayoría social un medio independiente que cuenta las noticias que no salen en los medios del sistema tu aportación hace posible nuestra independencia puedes colaborar a través de nuestra página web mundobrerorradio.es ¡Gracias!